Bien, aquí estamos, iniciando, iniciando esta aventura, esta aventura con este curso de iniciación básica al Mindfulness, propuesta nueva, propuesta nueva que surge a raíz de varias propuestas, un camino, un itinerario que inicié yo en la Universidad de Murcia en el 2015 y que nos ha llevado con el Centro de Estudios Económicos Empresariales de la Universidad a realizar varias propuestas, siempre con mucho interés por parte de nuestros alumnos. Y bueno, esta es una opción nueva, una opción nueva que surge como resultado condensado de esta experiencia de varios años, en la que hemos formado no solo a personas a practicar el Mindfulness, sino que también hemos formado a formadores, a monitores de Mindfulness, y hemos realizado distintos formatos, formatos online, formatos presenciales, y surge después, al final de todo, una necesidad de llegar a un público diferente, un público que quiere iniciarse, un público que quizás no tiene todavía la idea clara acerca de si el Mindfulness le beneficiará o no, quiere probar, pero no está todavía con esa disposición o con esa disponibilidad, mejor dicho, de tiempo, para embarcarse en un programa de 8 semanas, 10 semanas, que son bastante intensivos en ese sentido, y por eso surge esta formación, una formación que te llevará a lo largo de prácticamente 4 módulos a aprender cómo es el Mindfulness, entender qué es lo que se encierra detrás, cuáles son las teorías, los conocimientos, cuál es la experiencia que te puede proporcionar y los beneficios que te puede dar. Te permitirá también este programa probar, entrenar algunas técnicas, algunos ejercicios, y gracias a ello podrás valorar, finalmente, si el Mindfulness es un camino que merece la pena emprender, por tu parte, con mayor intensidad. Verás, en los años me he dado cuenta de la gran frustración que afecta a muchas personas que quieren iniciarse en esta práctica y entran y chocan de frente contra programas muy estructurados, muy intensos, sin ir mucho más allá. El programa MBSR, el más famoso de la Universidad de Massachusetts, es un programa altamente intensivo, ¿no? Yo también lo realicé en su momento y fue algo chocante, ¿no? En el 2011, cuando realicé mi primera formación en Mindfulness, para mí resultó bastante chocante, valga la redundancia de la palabra, porque me encontré ante algo totalmente nuevo, con el que no conocía, del que no conocía los entresijos y que me costaba mucho interpretar, no tenía la formación, no tenía los conocimientos, no tenía la experiencia, y de partida meterme en ese tipo de práctica me resultó altamente estresante. Fíjate que era un programa, ¿no? Orientada a reducir el estrés y terminé y finalicé con un nivel de estrés superior, ¿no? Y esto me consta que no es la primera vez que sucede, no soy la única persona en la que le ha pasado esto. Y esto se debe precisamente a que ese tipo de programa quizás están pensados como programas intensivos, programas para personas que realmente están afectadas por el estrés y quieren entrar en un camino que les permita desconectar de muchas cosas, ¿no? Y desconectar del día a día y dedicarse casi exclusivamente a esa práctica. De hecho, el programa de BSR, por ejemplo, te obliga a practicar a diario toda una serie de ejercicios, toda una serie de prácticas y requiere mucho tiempo, mucha dedicación, ¿no? Pero sin embargo hay personas, quizás como tú, que tienen su día a día, que realizan sus actividades, como tú, como yo, también, ¿no? Y que lo único que quieren aprender es simplemente a tener esa herramienta para cuando quieren, para disfrutar, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que he llegado a configurar este curso de iniciación básica. Iniciación básica precisamente para ayudarte a aprender a disfrutar, a vivir el mindfulness como algo impuesto, como algo totalmente rompedor con tus hábitos, porque a lo mejor te interesa mantener los hábitos que tienes, lo único que quieres es aprender un ejercicio más, una serie de ejercicios que te permitan disfrutar de la experiencia. Bien, ¿en qué va a consistir este programa? Quiero detallártelo en un mapa, en un mapa que es como un collar de perlas, ¿eh? Fíjate, collar de perlas, que cada perla va a ser un vídeo, va a ser una videoclase que te vas a llevar, que está diseñada específicamente para ti. Aquí, videoclases, tres por cada bloque, como puedes ver aquí, tenemos tres bloques, cuatro bloques, perdón, de contenidos, ¿no? Y en cada bloque, cada bloque está dividido en tres clases. Cada collar, cada perla de este collar, que se irá iluminando, marcará una videoclase. Iniciaremos, iniciaremos con un bloque, el primer bloque, donde trataremos qué es el mindfulness, ¿no? Los fundamentos científicos sobre los que se rige. Hay muchísima literatura, muchísima bibliografía científica acerca del mindfulness y, bueno, te ayudará a entender un poquito qué se trata este fenómeno, cómo surge y por qué está tan respaldado científicamente, ¿no? También veremos, dentro del primer bloque, veremos el tema de la diferencia entre el mindfulness y otras prácticas. Muy importante identificar esta diferencia. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas personas ahora con el mindfulness se han reconvertido al mindfulness muchas personas que... monitores de yoga, por ejemplo, monitores de chikung, de otro tipo de prácticas, incluso meditativas, que, bueno, para ellos, a lo mejor, visto de una manera muy superficial, todo podría considerarse mindfulness lo que están haciendo. Y, en efecto, lo es, ¿no? Pero sí es cierto que hay que diferenciar, no todo, es decir, no todo mindfulness, no todo yoga es mindfulness, no todo mindfulness es yoga. Hay cosas que son diferentes, ¿eh? Es más, hay que marcar una separación entre lo que es el concepto del mindfulness y lo que son otras disciplinas que sí integran la filosofía del mindfulness. Muy importante esta parte. Y luego veremos, terminaremos, como esto sucederá con todos los bloques temáticos, la última videoclase, la última perla de conocimiento de cada bloque estará destinada a ayudarte a integrar cuatro tips, cuatro comportamientos que puedes integrar en tu día a día que te van a ayudar a hacerte con el hábito del mindfulness. Desde este punto de vista, también, cada unidad de didáctica, digamos, cada unidad de conocimiento, de las cuatro que tienes aquí, que te voy a detallar, está centrada en uno de los cuatro conceptos del mindfulness, cuatro conceptos que son, básicamente, la curiosidad, la apertura, la aceptación, y la amabilidad, ¿bien? Esos cuatro conceptos que luego te iré indicando, ¿no? En la clase que corresponde de dónde surge, quién es el autor, el ideador de estos cuatro conceptos que lo que se puede encerrar la cultura y la práctica del mindfulness, trataremos de entrenarlos, ¿no? Entonces, en cada unidad didáctica, en cada bloque, en cada módulo, por así decirlo, no en cada videoclase, ¿eh? Porque cada videoclase, digamos, cada módulo está compuesto de tres videoclases, como puedes ver. En cada módulo, cada módulo lo centraremos en uno de estos contenidos para aprender a integrarlo, aplicarlo, a llevarlo a nuestra vida, a hacer de ello un hábito. Y la tercera videoclase de cada módulo estará orientada, precisamente, a ver cómo integrar comportamientos asociados a ese aspecto. Por ejemplo, el primer módulo, constituido con esta primera tres videoclases que puedes estar viendo, que están iluminadas en amarillo, se va a centrar en la curiosidad. ¿Por qué la curiosidad? Porque la curiosidad es el punto de partida, ¿no? Curiosidad para saber qué es el mindfulness, cuáles son los fundamentos científicos, la diferencia entre mindfulness y otras prácticas... Todo esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, enfocaremos la curiosidad en ese aspecto, pero enfocaremos también los comportamientos que nos ayudan a utilizar la curiosidad de una manera introspectiva, de una manera funcional, de una manera positiva, educativa, saludable para nuestra vida. La curiosidad es uno de los cuatro pilares en lo que se basa el paradigma del mindfulness visto desde la perspectiva, ¿no? De la metodología que yo imparto, que tiene un origen que te contaré también en uno de mis vídeos. Bien, pasamos a la segunda unidad de conocimiento, el segundo módulo, donde tendremos otras tres videoclases. La primera estará centrada... Bueno, todo este módulo, el segundo módulo, estará centrado en la respiración. Lo importante que es la respiración y aprender a respirar desde la perspectiva del mindfulness. ¿Qué es la respiración? Sino apertura, ¿no? Apertura. Recibir aire, inhalando y exhalando. Por tanto, el segundo de los contenidos que veremos, ¿no? En este... El segundo de los pilares en lo que se apoya el paradigma del mindfulness, visto desde nuestra perspectiva, va a ser la apertura asociado a la respiración. Por eso veremos la primera videoclase que está centrada en conectar con la respiración. La segunda videoclase que está centrada, me he saltado aquí, en la respiración para gestionar el estrés, aprender a respirar para gestionar el estrés. Y en la tercera veremos precisamente cómo podemos integrar ese concepto de apertura al uso de la respiración y también al resto de nuestra vida, al día a día de nuestra vida, ¿no? Por tanto, así terminaremos con cuatro comportamientos claves para integrar la apertura en nuestra vida como hábito de mindfulness. Bien. Veremos después. Iremos al tercer bloque. El tercer bloque, donde iniciaremos con una primera videoclase, que se centrará en el foco. Atención y foco. El tercer bloque se va a centrar en cómo manejar la atención. Por tanto, primer bloque, que es el mindfulness. Segundo bloque, cómo aprender la respiración desde la perspectiva mindfulness. Y el tercer bloque, cómo manejar la atención. Muy importante. Cómo manejar la atención desde la perspectiva del mindfulness. Entonces, atención y foco, esa será la primera videoclase. Después iremos al entrenamiento de la atención y el foco. Y terminaremos nuevamente con cuatro tips, cuatro comportamientos que podemos integrar para entrenar la atención y el foco. ¿Qué es tener atención y foco? Si no, aceptación. ¿Por qué? Porque poner atención en algo significa aceptar aquello que nos va a transmitir algo, ¿no? Ese algo. Entonces, digamos que este tercer bloque, donde centraremos nuestra atención en la atención y el foco, valga la redundancia, también nos centraremos en la aceptación y cómo integrar el tercer pilar, el pilar de la aceptación, a nuestra vida. ¿Cuánto? Fíjate. Primer módulo, hemos tenido la parte de curiosidad. El segundo módulo, la parte de apertura. Tercer módulo, la parte de aceptación. Y vamos al cuarto módulo, cuarto módulo donde trabajaremos ya la práctica. Cómo podemos llevar el hábito de la práctica a nuestro día a día, hacer de ello un hábito y sobre todo superar todos aquellos impedimentos, todas aquellas dificultades que hacen que las personas en general desistan de practicar el Mindfulness. Por tanto, veremos los principales impedimentos en la primera videoclase del último bloque, del último módulo. Veremos después cómo superar esos impedimentos a la práctica. Y finalmente nos centraremos en los cuatro tips para entrenar la amabilidad. Cuatro comportamientos útiles que podemos integrar en nuestro día a día para integrar la amabilidad. Porque superar impedimento no es otra cosa que aprender a ser amables con nosotros mismos, con aquello que nos rodea. El impedimento es una resistencia. Y todo tipo de resistencia tiene un antídoto para poderla superar, que es el amor, la amabilidad, el tratarse de una manera que sea funcional, saludable y nos permita superar esa resistencia, esa fricción, que a veces ese conflicto, que a veces podemos tener con nosotros mismos, con nuestro mundo alrededor, que nos impide avanzar. Por tanto, ese es el cuarto bloque. Así terminaremos. Fíjate cómo todo está orquestado, todo está arquitectado aquí, ¿no? Tiene una estructura. Cuatro módulos, tres videoclases por módulo. En cada módulo trataremos uno de los cuatro pilares del Mindfulness. Y la tercera, la última videoclase de cada módulo estará orientada a cuatro comportamientos que podemos integrar en nuestro día a día para hacer del Mindfulness un estilo de vida. Un hábito saludable. Y todo tan saludable como puedes ver en esta foto, ¿no? La idea, quizás, si queremos tener una expectativa, ¿no? De cómo queremos ser al final o a dónde queremos llegar al final de este itinerario formativo, es llegar a esta imagen, ¿no? A poder estar en tu casa tranquilamente con tu pareja, solo, sola, y disfrutar del Mindfulness, disfrutar de la práctica. Utilizarlo como, más que como una disciplina, como una oportunidad de conectar contigo mismo, contigo misma y sentirte bien. Este, básicamente, es el principal objetivo, la misión que me propongo y el viaje, ¿no? Que te invito a recorrer conmigo. Lo puedes aplicar tanto en tu vida como también en tu trabajo. No hay que olvidar, bueno, yo soy, en ese sentido, mi titulación, el viernes proviene de la psicología, psicología del trabajo, ¿no? Y donde más he podido encontrar la aplicación del Mindfulness es, precisamente, en ámbito laboral, ¿no? Y acompañado empresas, profesionales, a integrar el Mindfulness en su vida, en su día a día, precisamente para lidiar con aspectos de su vida que, bueno, consideraban de alguna manera conflictivos y con los que iniciaron a relacionarse de otra manera a través del Mindfulness. Fíjate, qué interesante, ¿verdad? Bueno, esto es un poquito de todo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Te apuntas, te apuntas a esta travesía, te apuntas a este viaje, a esta aventura. Una aventura hacia ti mismo, ti misma, conectar contigo mismo, contigo misma y ver hasta qué punto el Mindfulness te puede beneficiar, te puede ayudar, puede hacerte conectar con unos estados de ánimo plenos, saludables, funcionales, constructivos, educativos para ti. Esto es todo de momento. Esta es mi presentación. Con esto vamos a iniciar directamente con el primer bloque. Te espero en la primera videoclase y ¡vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!